El águila imperial es la rapaz más amenazada de Europa y la pérdida de seis ejemplares de un golpe ha provocado un gran impacto en Castilla-La Mancha. Aquí habita la mayoría de los pocos ejemplares que quedan en todo el mundo. En la actualidad hay unas 317 parejas en España y en la zona concreta de Castilla-La Mancha 114 parejas reproductoras. Investigadores del SEPRONA, agentes medioambientales de esa comunidad y la Unidad contra el Veneno trabajan ahora recogiendo pruebas en la zona. Todo apunta a que los animales murieron envenenados a conciencia por la mano del hombre para librarse de depredadores. Muchas veces por la propia postura, como presentan las garras, por una serie de sintomatologías, pues siempre ya obtenemos una primera hipótesis que casi siempre se confirma desgraciadamente en este caso. Todo apunta a eso. Si la necropsia confirma este extremo, estaríamos ante un delito muy grave contra el medioambiente, recogido en el Código Penal y castigado con prisión de hasta tres años. Las organizaciones ecologistas reclaman contra los delincuentes todo el peso de la ley. Es fundamental que este caso se investigue con el fin de determinar el autor para que recaiga todo el peso de la ley y se logre una sentencia condenatoria ejemplarizante. Cientos de animales salvajes mueren cada año por culpa del veneno. España desarrolla un programa europeo de más de un millón y medio de euros para tratar de acabar con esta lacra, aunque en opinión de los expertos todavía estamos lejos de lograrlo. Vamos a la uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!